¡Listos! ¡Vámonos! ¿Dónde andamos? En el WASH En el WASH Vámonos a ver aquí en el WASH A ver qué rollo ¡Damn! ¿No la prendo? ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡F***! 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 no mames es lo que decías a ver aviéntatela es vero es vero suele para el frente con los dos aceleradores dale 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 todo todo dale una dos tres dale 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 por donde vamos aqui ok ok mejor por allá y 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 ¿Dónde estás güey? La pasada de que te cargas. Ahí va bien, ¿cómo vas? Estoy teniendo el... como dicen, el feeling. La pasada de que te cargas. 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 La pasada de que te cargas.